Reabrir la carpeta de las prestaciones. Sin duda alguna, los puntos de vista, los posicionamientos son distintos y tienen distintas ópticas. Es por ello que, repito, habremos de coadyuvar, de buscar, de propiciar una mesa en donde se sienten las autoridades nacionales, estatales, con la finalidad de que encontrar un camino que pueda destrabar, que pueda dar respuesta a las inquietudes y legítimas demandas de nuestros compañeros. ¿Qué autoridades participarían? Bueno, nosotros buscaremos la participación de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, de Hacienda, del Gobierno del Estado, desde luego de las instancias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Seccional, representándolo, quien dirige los destinos de esta sección, que es el maestro Eber Abitia Estrada. Imagino que será complicado, ¿no? Por el empatar las agendas, será algo que se vaya a llevar un poquito de tiempo. Mientras tanto, ¿qué va a suceder? ¿No? Mientras este impas, ¿no? Hasta que se resuelve en esa mesa el tema de las prestaciones, ¿qué va a suceder con los maestros que hoy están en las calles? Las acciones, el cómo ha organizado este movimiento, la Sección 42, pues tienen una lógica, tienen un desarrollo, en el cual necesariamente tendremos que ir analizando el qué hacer, el qué sigue. El qué sigue es muy importante. Solo les decimos que la dirigencia de esta sección, el Comité Ejecutivo Nacional y el sentir de los maestros es el cumplimiento a lo que nos corresponde hacer, primero como organización, que es la defensa de los legítimos derechos de los trabajadores de la educación, pero también con el cumplimiento de lo que es nuestra materia de trabajo. O sea, con cumplir con lo que corresponde a los actores tan importantes como lo es el maestro en el sistema educativo.